Fernando Sariñana vuelve a hacer cine mexicano después de 8 años de ausencia tanto como guionista y director con la comedia Mamá se fue de viaje, un remake de la cinta argentina del mismo nombre, pero adaptada a la idiosincrasia nacional. En este filme Andrea Legarreta lleva el rol estelar. Tuvieron que pasar 17 años para que Legarreta, volviera a los sets cinematográficos, en un proyecto en que también participa su hija Nina Legarreta y el actor Martín Altomaro, además de contar con la producción de Emono Farril y Mónica Lozano. OMG, video, Pati Chapoy dice adiós aventaneando. Mamá se fue de viaje va en su cuarta semana de rodaje con locaciones en el sur de la Ciudad de México. Fernando Sariñana en Mancuerna con la escritora Carolina Rivera, informó en entrevista con Organización Editorial Mexicana, WM, sobre los cambios y tratamientos que se le hizo al guion original, para darle a la trama un sabor a México, llevaba un buen rato haciendo televisión y ahora cayó esto, es una comedia familiar, divertida, ahorita me parece un buen proyecto para regresar en el 2019 en las salas cinematográficas de México. Y acepté este guion, porque vi la historia chistosa, creo que había lugar para trabajar más en un nuevo guion, transformando la comedia a la que le di un tratamiento cercano a nuestra idiosincrasia. Y justamente continuó Sariñana quien es la primera vez que no la hace de productor ejecutivo, se convirtió al personaje protagónico en alguien más activo en las cosas y sus decisiones que son las que lo llevan a vivir la aventura y el viacrucis. Es una historia de aprendizaje porque Gabo aprende a vivir con sus hijos y valorar la vida que lleva su mujer en su hogar. Para Sariñana, es muy pretencioso que con esta cinta vamos a cambiar. Me parece que hay una postura distinta, de una chava como Casandra, Legarreta, que de repente siente que nadie valora su trabajo y yo creo que en México hay muchas mujeres que trabajan en su casa, que aparte de atender a los hijos, hacen que hacer comida. Y todo lo demanda el hogar y de pronto pareciera que estas actividades no son relevantes a la vista de sus maridos. El cineasta con grandes aciertos fílmicos como Amar te duele, Ciudades oscuras y hasta morir, mencionó sobre darle el protagónico a Andrea Legarreta. La conozco desde hace mucho tiempo, y teníamos ganas de trabajar juntos. Se logró empatar los tiempos de Andrea y surgió esta posibilidad de trabajar juntos. Punto. No me arrepiento ni un centímetro de que sea la estelar femenina. Ella es muy buena actriz, funciona muy bien en el personaje, y del actor Martín Altomaro. Quien da vida a Gabo, el realizador dijo, el papel de que queda increíble, lo encarna padrísimo, es un cuate que tiene una vena para la comedia a la medida y entendió el papel, eso fue para mí fabuloso y también a él lo conozco desde hace muchos años, confió el exdirector general del Canal 11. ¡Gracias!